¡Helicóptero abatido! ¡Helicóptero abatido! ¡Dos por uno, mis queridos amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo a algo reconwillings con el Tito. Y hoy, lo prometí dos deuda, os dije que os iba a enseñar la misión especial del comandante. Esa misión que nos venía como DLC del Season Pass, como misión extra que podríamos desbloquear. Y os dije que es corta, o sea que a vosotros os toca valorar si merece la pena, no merece la pena. Pero es hora de hacerla. Lo primero que vamos a tener que hacer es dirigirnos a Media Luna. Ya veis que si nos sale un jefe aquí, pone el jefe desconocido. ¿Quién será? Creo que ya lo he dicho, he hecho un poco de spoiler al principio. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos a Media Luna y que Bowman nos informe de todo. Bowman, aquí Nomad. ¿Qué nos cuentas de Media Luna? Está controlada por la unidad. Un matón de uniforme llamado el comandante es el mandamás del lugar. Ayuda a Santa Blanca en temas de seguridad, sobre todo contra los rebeldes. Hay que acabar con este romance entre la unidad y Santa Blanca. Pero el comandante siempre lleva una máscara. Así que no sabemos quién es. Investigaremos ese misterio de tu parte. Y de paso intentaremos complicarle las cosas a Santa Blanca. Investigaremos ese misterio de su parte. ¿Habéis visto qué tira? Nueva misión investigación de Media Luna. ¡Vídeo disponible despejado! Apenas hay información sobre este tipo. El cártel y los bolivianos le llaman el comandante. Desconocemos su edad, su origen y su nombre. El comandante era un agente de la unidad, la policía militar de Bolivia, famoso por dar caza a los rebeldes. Los rebeldes contaban con una base en Media Luna hasta que el comandante y la unidad llegaron arrasando. Fue una masacre. Se dice que nuestro amigo se quedó algunas cabelleras de recuerdo. En teoría es un teniente coronel. En realidad tiene una autoridad propia de una leyenda. Y ha usado esa autoridad para poner a la unidad a trabajar para Santa Blanca. Pero su forma de inmiscuirse en las operaciones del cártel debería preocupar al sueño. Si del sueño dependiese, no trabajaría con nadie de la unidad. Su problema son los rebeldes. No puedes luchar contra lo que no conoces. Y si el comandante es experto en algo, es en los rebeldes. Sin él, Media Luna estaría controlada por los rebeldes. Como buenos N amigos, el sueño tiene vigilado al comandante. Está atento a no bajar nunca la guardia. N amigos, la nueva palabra de la Bowman. Que es una cachonda la Bowman, de verdad. N amigos, acordémonos de eso, eh. O sea, amigos, enemigos. N amigos. N amigos. ¿Habéis visto qué tiraco le he metido al conductor del helicóptero? Miradlo allí, el helicóptero. ¿Lo veis? ¿Lo veis allí? Que es verdad. O sea, increíble. La entra por la ventanilla. Hasta luego, primo. Hasta luego. Déjame enseñar ahí el helicóptero, hombre. Ahí está, miradlo. Aparcado el helicóptero en perfectas condiciones. No. Se ha roto la hélice. Se ha roto la hélice. Bueno, pues aquí estamos en media luna. En esta misión especial. ¿Vale? Y oigo un helicóptero. Pobrecito. Pobrecito. Helicóptero. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Guachiu! Va, hombre, va. ¡Pichu, pincha, papu! Adiós, helicóptero. Hasta luego, helicóptero. Eh... Estamos encima en el modo Ghost. Yes, very well. Te doy. Ese modo, recordad, el nuevo modo totalmente gratuito. En... De máxima dificultad. En el que la muerte significa muerte absoluta. Perdemos todo el... Todo el progreso. Es más, antes teníamos un bug que ya perdimos el progreso. O sea, tenemos que volver a empezar. Y encima podemos ganar... Bueno, ganamos no solo un exoescoleto por completar todas las misiones y tal. Sino que vamos ganando puntos prestigio para gastarnos en la tienda. Cosa que no está mal. Os recomiendo que le echéis un vicio al modo Ghost. Además, tenemos nuestros coches que podemos usar. ¿Vale? Porque nos lo traemos de la campaña. Cosa que no está mal. Igual que si... Igual que... Tenemos limitado a una sola arma y una pistola de mano. No dos armas. ¿Vale? Hay que elegir bien. Y si tenéis el DLC del Farengos, ¿Vale? Pues podéis poneros las armas como la SR-25 Jungla la mejor arma del juego. Impresionante. Porque recordad que al tener el Farengos se os desbloquean las armas del Farengos en el modo normal. Vale. Pues vamos para allá. Primera misión. Ya nos han dicho. Tenemos que encontrar información. No sabemos nada de ellos. Vamos para allá. Tenemos que encontrar la forma de deshacer la alianza entre Santa Blanca y Raúl. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Empezad a buscar en mediante. ¡Vamos, acelera! ¡Vamos, acelera! Encima vamos a tope con el helicóptero de verdad. Con el que nos vamos a cargar el helicóptero que hemos dejado ahí. ¿Lo veis? Aparcado, ¿eh? Al lado de... Bueno, o sea... Es que lo hemos dejado aparcado perfecto. Al lado de la carretera. No molesta a nadie. ¿Vale? ¡Piñapu! Destruido la escolta. El helicóptero destruido. Destruido la escolta, por supuesto. ¡Eh! Espera, espera. Que por ahí va un coche de la unidad que se va a cagar. ¡Eh! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué era este coche? No, no. ¿Quién me está viendo? Estoy aterrizado. Estoy aterrizado. Estoy aterrizado. Relájate. ¿Aquello es un puesto de misiles? ¿No tengo visión térmica aún? Esto hay que arreglarlo, pero ya. Es... Recordar que son... Eh... Otros... Esto es una campaña nueva, ¿vale? O sea, que hay que ponerlo todo. O sea, que en objeto habría que poner visión térmica, que es lo primero que hay que ponerse, junto con paracaídas, perdón, paracaídas también, recordar. Y el lanzagranadas, ¿vale? Eh... Que está en arma. Lanzagranadas. Esas tres cosas es de lo primero que os recomiendo. Ya lo recomendé cuando salió el juego y os lo voy a recomendar ahora para el modo boss. Lanzagranadas, paracaídas y visión térmica. Muy importante. Y luego, en escuadrón, vamos a tener que activar última oportunidad. ¿Vale? También es muy importante para jugar en el modo boss porque nos da una nueva... Una nueva vida más para que nos reanimen. Recordar que si nuestro pelotón está vivo y nos pueden reanimar, podremos revivir. Pero si no, morimos y se acabó. ¿Vale? Y esto nos dará una vida más. O sea, que hay que poner un punto en esto. Pum, 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 pum. Nada más se pueda. Pero eso ya lo haremos a partir del nivel 16. Igual que el disparo sincronizado. ¿Vale? Parece que por ahí hay un lanzamisiles. ¿Vale? No sé si es eso exactamente. ¿Vale? A ver. No, es aquello, ¿no? El lanzamisiles. Madre mía, mirad la dificultad. Mirad desde dónde me ven lanzamisiles. Hasta luego, primo. ¿Ya no me ves? Sí, sí que me ves. Bueno, da igual. Me voy de aquí, chaval. Aterrizo. Y hasta luego, primo. Ya me buscas otro día. ¿Vale? Ja, ja, ja. ¡Yuhuu! ¡Colina, colina, colina, colina! Ahí estamos. Hay que siempre pasar muy bajo del radar, ¿eh? Para evitar los lanzamisiles. Estamos en máxima dificultad en modo GOS a tope. Si nos tiran un misil, se acabó, lorito. Se acabó el modo, ¿eh? No os digo más. ¿Qué? ¡Bájate, bájate, bájate, gilipollas! ¡Huye, huye, huye del helicóptero! ¡Mirad! ¡Bum! ¡Bum! ¡Modo GOS, chavales! ¡Esto sí que es serio, vale! ¡Uf! ¡Qué susto me habían dado! ¡Me cago en la leche! Vale, cuidado que viene la unidad por ahí. Lo mejor será quitarlos de en medio. Vale. Vale. Hemos llamado a la alerta, ¿eh? Le he pedido un vehículo para que... Sí, sí, claro, claro. ¡Buah! ¡Qué guapo el modo GOS, te! Es que es otro mundo, ¿eh? En el modo normal estaríamos tan tranquilos. Y fijaros que media luna está hecho para pegar duro, ¿eh? Es de máxima dificultad. Ya sabéis que cada... Cada región tiene su dificultad, dependiendo de las calaveras. Y esta es de las máximas dificultad. Y encima es una misión especial que espero que la disfrutéis súper guay. Vale, un momento. Ahora me podría arriesgar. Vale. Porque necesito un vehículo para llegar allí y tirarme desde aquí. Primero, pegarle un tirito a ese coche, por ejemplo, con la pipa. Eso hará que el conductor salga, ¿vale? Y yo voy a poder bajar por aquí, ¿vale? Por las rocas. ¿Vale? Creo que he dejado un poco la carretera bloqueada. Es lo que hay. Cuidado porque si salto de aquí moriría. ¿Vale? Entonces... Hay que tener mucho más cuidado en este modo. Atención, hay enemigos en la zona. ¿Dónde? Donde el lanzamisiles. ¡Hop, hop! ¡Ah, donde el lanzamisiles! ¡Ahora, ahora me lo marcas el lanzamisiles! Vale, me voy a coger otro coche que no me apetece andar tanto. ¿Vale? ¡Hop, hasta luego! ¡Cómo mola, eh, cuando saltan ahí! ¡Todo tuyo, ahí! ¡Todo tuyo, chaval! ¡Ese tito, todo tuyo! ¡Vámonos, va! ¡Vámonos! ¡Qué guapo el modo este! Bueno, ya habéis visto que esta... Esta provincia... Igual mejor ir... En coche, ¿vale? Nos vemos allí. Nadie dice que tengáis que seguir las carreteras, que siempre podéis hacer alotito. ¡Hasta luego! Un momento, necesito otro coche. ¡Hop! Vale, ya estamos cerca. Solo nos separa 700 metros de nuestro objetivo. ¿Vale? Y hay un helicóptero. Ahí. Socorro, socorro. ¿Ese es mío? ¿Ese es mío? ¿Ese es mío? ¿Lo sabéis? Sí, con la pistola. Muy bien, vamos, va. Tito, va. Otro intento, va. ¡Piu-piu! ¡Impacto en el helicóptero! ¡Impacto en el helicóptero! ¡Qué guay, eh! Llevamos a... Recordad que podemos cambiar los iconos de nuestros compañeros. ¿Vale? Es bastante importante. Le dais aquí a... A vuestra apariencia. Y aquí podéis ir cambiando el escuadrón. Recordad que llevamos aquí a la peña como si fueran los agentes del Rainbow Sixer. ¡Eh! ¡Viene un coche de la unidad! Y otro de Santa Blanca por detrás, eh. Esto hay que petarlo, eh. Vale, y otro detrás, eh. Vale, este es un... No, baja. Este es un alijo de información. Vamos a aprovecharlo. Vale. Ahora nos pide... Al poder. Al interrogarlo nos va a dar tres opciones. Esto siempre nos lo van a dar... Los alijos de información siempre nos van a dar estas tres opciones. Recordad que para pillar las armas tendríais que darle dos veces al azul. ¿Vale? Pillar dos alijos de información. En este caso, vamos a localizar... Nos da igual. O sea, que los suministros, las operaciones rebeldes... Vamos a poner las operaciones rebeldes... Ok, ok. Porque como estamos en el modo Ghost... Aquí la gente se va muy fácil de la lengua. Os apuntáis a buscar provisiones. Como estamos en modo Ghost y tenemos que aún mejorar todo el... Y desbloquear el reconocimiento y todo esto, pues... Pues todo eso ya está. ¿Vale? Vamos para allá. Pero lo suyo sería... Las armas. Lo azul. ¿Vale? Es más, si lo llego a pensar, pongo lo azul. No es la leche, pero puede que haya buen material ahí. Pero bueno, no es bueno. Vale. Interrogad a ese. Tenemos que interrogar a ese. Que está rodeado. O sea, que no podemos matar a los francos. Casi, casi. No podemos matar a los francos porque llamaríamos la alarma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconocimiento. ¿Veis? No lo tengo porque tendría que hacer la misión rebelde marcada con esta. Ahora me alegro de haber pedido eso. Porque lo haremos. Eh, al suelo. ¿Vale? La SR-25 lo malo es que no tiene silenciador. ¿Ok? Y no puedo cambiar el arma aquí, como en el juego. Para cambiar el arma tendría que ir a... Mira, ya está. Hasta luego. Ya me has molestado. Tendría que ir a una... Espero no haber llamado la alarma. Eh, tendría que ir a una zona de... Joder. De municiones. ¿Vale? Una caja de municiones. ¿Vale? ¿Qué fue eso? Alguien nos ha oído un poco, eh. Ahí está el armado. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Seguí con la chinga. Oh, ostras. Que le he dado a eso sin querer. ¡Oh, no, no! ¿Qué ha hecho el tito? Pero si solo he disparado dos veces un tirito aquí. ¿Sabes? Y tenemos mucha menos munición. Por cierto. Que me acabo de quedar sin munición. ¿Vale? Cuidado. Están en persecución. ¿Vale? No saben dónde estoy aún. Pero me están buscando, eh. O sea, que voy a saltar por aquí. Cuidado. Que nos descubran súper rápido en este modo. Y vamos a ir por detrás. ¿Vale? Qué guapo, eh. Pero si aún no me han visto. ¿Veis? Por aquí detrás puedo entrar. ¿Vale? Necesito una caja de munición. ¿Veis? Que la tengo ahí delante. El modo Ghost es una pasada, eh. O sea, el modo Ghost es una pasada. Poca broma con el modo Ghost. Necesito llegar a la caja de munición sin ser detectado. Y también recomiendo pillar todos los suministros que veáis. Fijaos en el minimapa. Como he marcado al enemigo. Eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Eh, mira. Mierda. La he liado, eh. Viene a por nosotros. Cuidado. Lo he visto, lo he visto. Vale. Lo marcamos. Con disparo sincronizado. Para eliminarlo, ¿vale? Que ese no está a tiro. Es que está en vano. Ahí vienen refuerzos, ¿sabes? Y yo sin munición aún. Buah, esta dificultad flipa, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos. Resucítame, resucítame. También vamos a tener que poner, que va a ir muy bien esto en escuadrón. Lo de... El líder nato. El líder nato va a ir muy bien, eh. Para hacerme caso. Vale, ese ya está marcado. Aquí hay alguien que... Me cago en la leche. Corre, corre, corre. Vale, mirad. Aquí tenemos un arma y munición. Está ahí dentro, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, recordad que podéis disparar a través de ciertas superficies, ¿vale? Vale, es el momento de meterse aquí rápido. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado. Pillar munición. Vale, ahora podríamos cambiar el armamento realmente, ¿vale? Y, por ejemplo, no es... Si ya no nos sirve esto y necesitamos un arma como la P416, ¿no? Un arma más semiautomática, pues no habría ningún problema, ¿vale? Y si tuviéramos el reconocimiento sería perfecto. O la ayuda rebelde o algo. He solicitado un vehículo. Por aquí hay una caja de armas. Vale, aquí hay una caja de armas. Fijaros. Vamos a ver lo que es. No, no, no puedo. Ahí. Culata de fusil de asalto, ¿vale? Para que veáis dónde está y podáis venir a por ella. Está en la primera misión, pero si no tenéis en la misión no pasa nada. Podéis venir a por ella igual. Que está aquí en 1317 longitud 64-84, ¿vale? Arriba del todo de media luna. Vale. Un momento porque la cosa se está complicando. Voy a hacer que mis compañeros dispares y voy a cambiar el armamento. Realmente a la P400 Miss Checa. O le podéis poner ya lanzagranadas a esta, ¿vale? Ya habéis desbloqueado lanzagranadas. ¿Vale? Si os lleváis a accesorio de cañón y podéis poner lanzagranadas estándar. ¿Entendéis? Y ya al apuntar podéis elegir lanzagranadas, ¿vale? Y pum. ¿Vais? Matar a todos esos coches. ¿Vale? Eh, al suelo. ¿Pero qué cojones haces? ¡Cúbrete! Buah, está complicado, ¿eh? Voy a intentar salir de aquí, ¿eh? Vale, vienen más coches. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Ha explotado. Voy a intentar salir, ¿eh? Voy a intentar salir y subir a por el enemigo. Vale. Voy a tumbar en el suelo. Un momento. Con vuestro permiso, ¿vale? Voy a intentar cogerlo. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Si me posiciono bien... ¡Oh! ¡Oh, queda completo, familia! ¡Dime todo lo que sale, eso te mato, tío, ya! Jugosa. El comandante se llevó preso al teniente a Santa Blanca. Va a aprovechar para sacar la información sobre el cártel. ¡Que me pillan! ¡Corre, dímelo todo! ¿Dónde está el prisionero? Va en un convoy. Se lo llevan al cuartel general. ¡Oh, lo hemos conseguido! Al suelo, al suelo, al suelo. Tú maté, Tito. ¡Oh, misión completada, familia! ¡Uh, el modo ghost increíble! ¡Eh, eh, eh! Tenemos un herido. Toma, hasta luego el helicóptero. Vale, hay que irse de aquí, ¿eh? Hay que irse de aquí, ¿eh? ¿Cómo? No lo sé. ¿Vas conmigo? Voy para allá. No lo sé. Aún. Entendido. Yo voy para allá. Pues yo creo que si corremos ahora... Por aquí... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! ¡Sí! He visto la ventana. He visto analizado a todos los enemigos. Los he visto cada uno en su posición. Y he encontrado el sitio perfecto para huir de este infierno. No me lo creo. Y aquí arriba tengo un helicóptero. Que podría cogerlo. Pero no. Porque me piro. Tiro una granada de aquí. Abro el taller este. Y me piro de aquí. ¡Uh, familia! Bueno, espero que os haya encantado la primera misión de media luna del comandante. Si queréis que seguiéramos haciéndola. Y saber quién es el comandante. Llegar hasta la última misión de este mapa especial. De estas misiones especiales desbloqueables con el Season Pass. Ya estoy en camino. Decírmelo. ¿Vale? ¿Cómo me lo decís? Con un buen like. Muchas gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.